Y ahora hay que ver si sobre la Infanta, que no lo olvidemos, no solo vio delito el juez Castro en la conducta de la Infanta, también lo vio la sección segunda de la Audiencia Provincial, que es prima hermana de la que va a sentenciar, que es la sección primera, pues se atreven a sentenciar de manera desfavorable para ella a la Infanta. Esa es la gran duda que hay en estos momentos. Y el señor Dangarín, lo que es inevitable es que se pase unos cuantos años en prisión. No, a mí me gusta este zasca, como diría mi amigo, este infanticidio, que es lo que se trata de ir contra la Infanta, porque es malo, es que ahora no nos cae bien Orrac, Orrac es malo, Orrac, Orrac, ¿sabes? Malo, malo. ¿Sabes? Un fiscal brillante, humanamente buena persona. A mí que utilice una obra del señor Zola sobre el señor, sobre Cali Canestros, me parece lamentable, deleznable. Dreyfus. Ese es terrible. Y a ti te parece bien, porque eres de los pocos españoles, yo creo que eres el único español, porque yo creo que... Y el Tribunal Supremo. Vamos a ver, eres el único español que cree en la inocencia de Urdanga y de la Infanta. Yo te he dicho... Ni siquiera ellos creen en su inocencia, fíjate lo que te digo. No, ellos, bueno, ya está, para que... Porque ellos saben lo que han hecho. Es el turno de Francisco. Yo no entiendo por qué Orrac estudió una carrera, hizo una oposición, es uno de los fiscales de mayor prestigio de este país, si viniendo a una tertulia ya sabes tanto como Orrac, es cojonudo, es fantástico, mola. Por tanto, Orrac, que te caía muy bien tú, yo te he oído decir que era maravilloso, fantástico y tal. Sí, pero ahí se ha equivocado flagrantemente. Bueno, por eso. Hasta que consideró que no habían elementos de prueba que inculparan a Cristina. Y tú eres más listo que el juez Castro o el magistrado de la audiencia en una tertulia. Que Castro... Yo soy doctor en Derecho o algo, sabré. No tanto, pero... Pero te sabes mejor el caso que el señor Castro o que los tres magistrados de la audiencia. Tengo seis personas esperando. Te quiero recordar... Eduardo, es que tengo seis personas esperando. Te quiero recordar... Te quiero recordar lo mismo que el señor Castro. Eduardo, tengo seis personas... Esto me reconcilia con mi juventud. Porque vuelve a ser teleinda. Alguien está diciendo. Dejas hablar. O uno o el otro. Sí, bueno, es que... Es que... Déjame hablar a los demás también. Oye, habla tú solo. Oye, alguien está diciendo. Estaba hablando yo y no paraba de interrumpirme. Vamos a hacer una cosa, Javier. Vamos a dejarle a Paco y voy contigo. Oye, la chucó. Adelante, Paco. ¿Qué dices? Si estás hablando mucho, ¿por qué te lo tomas a llamar? Turno de Paco. No pasa nada. Turno de Paco. No salgas. Estamos aquí. Esto es en un concurso. Deja de que hable. No sale de Paco y Javier, voy contigo en cuanto acabe Paco. Es que entonces, ¿sabes qué pasa? Que son unos chupones. Que entonces ya me habré olvidado porque yo quería hablar de algo que ha dicho. Venga. Es que ya sabes que donde no hay, no se encuentra. Es un problema. Tienes, la edad le hace perder la memoria, ¿no? Sí, 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 sí. Me pasa esto conmigo. Por eso me han dicho que te trate con cariño. Acaba, acaba. Que no te va a puleer semana tras semana. Bueno, dicho eso, el hecho... No, 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 por favor, nos centramos en el tema. El hecho objetivo, el hecho objetivo, más allá de las cosas que se dicen, es que Orrak ha ido contra Urdangarín. Y ha ido contra Urdangarín pidiéndole lo máximo. El daño en su momento a la casa del rey se hizo, y al propio rey desgraciadamente, ¿no? Por tanto, lo que vosotros queréis, hombre, el que el yerno del rey estuviera ahí... Hombre, chico, pues yo me parece que eso hace muy daño. ¿El daño lo hizo Urdangarín? Oye, vamos a ver, favor. Tiene que acabar, Paco. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Luego, hay que decir que la audiencia de Palma no entró en el fondo de la cuestión. Deberías de saberlo, ya que eres el gran experto, ¿no? Te deberías informar tú. Porque aquí hay que venir estudiadito. Es eso que vamos a hablar del caso de Urdangarín. Tengo que abrir el debate. Tengo que abrir el debate. ¿Por qué no? Tengo que abrir el debate. Javier, salve adelante. Javier, salve adelante. Javier, salve adelante. Gracias. Gracias. Es muy difícil que pueda ser más interesante. O divertido que ellos dos ahora. Intenta. Pero, no, pero digo.